de la noche y todavía están vendiendo. Así es, le comento a Alex que aquí en este lugar, vamos a ver si abrimos espacio, es donde ellos se ubican a partir de las 4 de la tarde. La alcaldía ahora les mencionó que siempre van a seguir con el permiso de laborar en el sector, pero que se coloquen hasta las 5 de la tarde. Repito, ellos atienden a sus clientes de las 5 de la tarde hasta las 4, 5 de la mañana, o sea, toda la noche, toda la madrugada. Este es el lugar donde ellos se colocan, esto iba a quedar completamente vacío, pero gracias a Dios, y ellos mencionan que gracias a la intervención de HCH OIS, sus clientes pueden pasar por la baleada, por la pupusa, por la carne asada, por el fresquito natural que ellos brindan acá, también dice doña Gladys que por la chuleta, así que eso es lo que pueden disfrutar, tutti frutti también. Bueno, eso es lo que ellos mencionan por acá, háganle la invitación a los clientes. Los esperamos de lunes a domingo, de 3 de la tarde a 4 de la mañana, pero ahora los vamos a atender a las 5, pero todos los días, con todo nuestro menú, para que aquí vengan siempre, y todo el espacio familiar, nosotros solo es comida, solo para atención a los niños, a la familia, para todo el que quiera venir. Para los que no han venido, esto queda muy cerca del Capitolino Hospital San Felipe, aquí ellos ponen mesas, si usted quiere venir a compartir con su familia, pues también se puede venir. O sea, a esa hora de la noche, es súper bonito el ambiente, el ambiente es agradable, aquí ellos nos han mencionado que prácticamente se han convertido en una familia, hasta una niña, vamos a ver, ¿dónde está la pequeñita? Una pequeña ayer estaba exigiendo a las autoridades que nos dejen trabajar, que no sean groseros, que gracias al negocio es que nosotros comemos. Bueno, ¿ahora qué puedes decir ante las cámaras de HCH? Que gracias por el apoyo que nos han dado. Bueno, esta pequeña, desde ayer Stephanie, Stephanie de ayer está luchando, que me dejen, que nos dejen trabajar aquí, porque de aquí es donde yo estudio, y si yo no estudio, entonces ¿cómo voy a hacer? Incluso, es la que ayuda aquí a preparar el chismol, es la que ayuda a pasar la silla, a poner las mesas, y bueno, aquí están alegres esta gente, y nosotros también nos sentimos contentos, porque nuevamente, HCH puede decir misión cumplida.